Hola a todos aquí Timor con ustedes chicos me he infectado con gigantismo ahora tengo la arena kinética más grande he pedido 5 kilos de arena kinética la compre desde mi casa sale más barato así para qué tanta arena pues he visto un montón de vídeos en youtube pero sólo juegan con la arena o la apuñalan con cuchillos nadie le da el uso correcto a la arena hacer castillos de arena es tan genial pero para hacer un súper castillo necesitaremos muchísima arena me he esforzado por mis seguidores y compré 5 kilos de arena kinética porque un castillo porque es colilla a todos les gustan los castillos a las niñas y los niños a los adultos ya los bebés bueno bueno basta de hablar comencemos aquí está la arena y asombroso que más me hace falta por supuesto que unos moldes aquí están mismo les especiales vamos a verlos chicos todo está listo vean qué cool son estos moldes que he pedido cuánta arena y increíble déjale un like a esta súper arena vamos a ver qué logro obtener no 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 Gracias por ver el video. 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 Vean, se ven muy distintos. Voy a mezclar primero el slime líquido con la arena kinética. Espero que el slime sólido no me decepcione. Debería salir algo interesante. Vamos a mezclarlo. Bueno, el experimento ha llegado a su final. El slime líquido arruinó la arena kinética. Convirtió la arena en una especie de avena muy desagradable de tocar. Incluso se pega a los dedos. Pero el slime sólido está muy interesante. Cambió al absorber la arena. Antes olía a frutas y ahora huele a goma de mascar con cierto aroma frutal. Qué asombroso. Además el slime se calentó ya que la arena kinética se calienta al contacto con las manos. El slime común siempre está frío como recién sacado del refrigerador. Todas las propiedades del slime se han conservado. Se estira y se puede suavizar. Pero ya no se puede limpiar el teclado con él. Su textura se ha vuelto tan rígida como la arena. Ya no es tan resbaladizo, es más como plastilina. Pero eso me gusta. Veanlo más de cerca. Chicos, estoy súper satisfecho con este experimento. Escriban en los comentarios qué les parece la arena kinética. Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios. Timón, dime qué ha pasado con Sergio. ¿Será que Timón experimentó con él metiéndolo en nitrógeno o en lava? No, no, Sergio está bien. Sergio está en su casa, está de vacaciones. AlsterXD Brawl Stars, jamás estar en los mejores comentarios. Y pues este tipo de comentarios siempre los publico y les digo que nunca digan nunca. Porque llegará el día en que todos salgan en los mejores comentarios. Hoy es el día de AlsterXD Brawl Stars. Saludos para ti. Darongamer, este video. Timón compra un teléfono en Aliexpress. Siguiente video. Timón tiene coronavirus. Esteban Suárez, ¿cuándo será el día en que Timón me saquen los mejores comentarios? Y pues volvemos a lo mismo. Este es el día para Esteban Suárez. Saludos y abrazos para ti. En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o non con este video. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.